Hoy hay que ir a coger la cola, a cogerla, a cogerla, a cogerla, a cogerla, a cogerla Hoy hay que ir a cogerla cola, llegaron los que nos perdonen, enseñarle como funciona Llegamos una reggaetón y todo el mundo prendió la lama A partir de ahora hay que cogerlo con camba Menudo no, estamos pa' contarmar, estamos pa' llevarnos la pamba En los premios ahora es mi, en los premios vocal En los premios de nosotros que nadie conoce Andamos lleno de azúcar, no queremos moca Apretamos mucho y se le fue la roca Pillando el último y pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pillando el último y pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Estoy pillando el último y pa' atrás Quince Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás ¿Qué lo dice? Estoy pillando el último y pa' atrás Otra, otra La nueva etapa Nos ponemos pa' el coco y tumbamos la manta Hoy es que si se habla del cumpleaños de la 95.7 No pueden faltar los más pegados de toda Cuba Yomile y el Dani Aquí en el Playa Party ¿Cómo están chicos? Estamos bien contentos que nos hayan invitado A estar celebrando este aniversario de Ritmo 95 Y nada, bien contentos de estar esta tarde aquí ¿Y qué? ¿Cómo ustedes creen que están haciendo la labor 95.7 En la promoción música de nosotros? No, súper bien Yo creo que ellos han ganado el cariño del público El cariño de los artistas también Han dado buena promoción a la música cubana Y el género de nosotros Ni hablar de eso, no Por eso estamos compartiendo con ellos hoy aquí Con todas las personas que vinieron a ver Estamos tirándonos fotos Estamos disfrutando de esta gran fiesta del 95 Ya no queda nada de este amor Solo discusiones y mentiras Fue usted aquí la que falló Por eso tengo una salida Toma Chico, ¿y por fin cuándo sale? ¿Qué daño es para quererte? Porque me tienes loca en las redes sociales Debe estar saliendo de aquí a ya hable hoy con el director del video me dijo que me lo mandaba mañana yo le dije no mándamelo pasado para que lo termine ya con tiempo y hay todo para demostrar estrenando aquí estamos hoy o es sábado este lunes lo estamos estrenando ya lo saben chicos exclusiva la familia cubana chicos y pueden contarnos un poquito de que otras presentaciones estar andando porque hay un rumor hay un rumor por ahí vamos a estar hemos decidido hacer dos o tres dos o tres show más debido a la gran demanda que hemos tenido aquí en eeuu vamos a hacer vamos a estar presentando en la ciudad de tampa vamos a estar también haciendo otro concierto por segunda vez consecutiva aquí en la ciudad de miami en el center vamos a estar haciendo las veas el jueves 21 y ya luego 25 27 no sé bien estamos saliendo para cubitas y pueden contarnos un poquitico de que lo que se ve en las redes sociales colaboración con abraham mateo el insurrecto que están cocinando no con el insurrecto si hicimos un tema hace como dos días un tema súper bueno la gente está loca esperando que va a salir de ahí nosotros con tremenda expectativa y sobre todo un buen exponente amigo de nosotros lo personal y es un excelente rapero no amigo de nosotros y por eso decidimos hacerle esta súper colaboración con el insurrecto y lo otro que te está pasando internacionales no ahora estamos analizando tenemos muchas 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 propuestas de trabajo y cosas grandes en mente lo que estamos tratando de analizar a ver cuál es la mejor opción con quien podemos estar en un vínculo de conexión de negocios y estamos bien contentos tenemos muchas opciones ahora no sabemos posiblemente como estamos en ese proceso de espera de que vamos espera de que si no sabemos qué tiempo pueda pero ya está en función ya lo que es el fichur internacional también queremos que sea no sea un fichur y por ser un fichur y queremos que el fichur y cuando lo vayamos a ser como hacer el primer fichur internacional sea algo que trascienda que no solamente que se quede en cuba en latinoamérica estamos tratando también de que pueda llegar a un nivel anglo y estamos pensando analizando quién sería ese artista y es que muchos han sido las ediciones que se han dado de eventos de este tipo y yo me le dan y esta es la primera vez que está presente no me gusta hacerlo pero caliente que ustedes tienen para decirle a todas las personas que creían que no podían y aquí están yo yo creo que esta vida es exalta yo creo que todo lo que sucede en la vida es porque es por conveniencia todo lo que sucede conviene y creo que todas aquellas personas que en un momento comentaron y se burlaron de algún tipo de situación que tuvimos algún momento creo que esa persona por ello se la debo al destino que el destino sea el que el que sea lo que va a hacer con ellos porque nosotros tenemos que seguir enfocado en nuestra nuestra vida y no tenemos creeme estamos tan contentos tenemos tantas cosas buenas en nuestra vida que no han pasado tantas cosas que hemos conocido que hemos visto que no me detengo en lo que la gente comentaron en lo que la gente ha dicho nosotros estamos concentrados en lo que vamos a hacer no es lo que ya dijeron en lo que ya pasó estamos en el futuro yo creo que la gente sabe que nosotros ahora mismo hemos marcado la diferencia no lo decimos nosotros la gente se da cuenta y los hechos están puestos ahí no somos un ejemplo de superación de talento y de que perseverar sí si persevera triunfará nosotros estamos haciendo historia en la música cubana en la música latina de la música internacional yo mi Dani directamente de cuba y hoy día en díganos ya saben tampa preparense yo mi el Dani en concierto en familia cubana haciendo lo que le da la gana yo la paso arriba qué es lo que dice mi Cuba que esta que esta que esta party a la rapita lo trae que que yo mi Dani que 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 ese ¡Suscríbete al canal!